Ahora, ¿qué acciones podrían realizar más después de la ignorancia del presidente para dar respuesta? Nosotros hemos convenido una serie de alternativas todavía ahorita. No puedo mencionarlas por cuestión a... Digo, a que esas acciones no vayan a fracasar, ¿no? La verdad no queremos malinformar. Bueno, ahorita estamos volanteando, sacamos tres volantes y estamos informando a la comunidad de la cerrazón que hay por parte de las autoridades. Y ya el lunes informamos con nuestro sector educativo de la UPRES allá en Villada, que es donde nos reunimos todos los lunes las más de 50 escuelas de la organización y los municipios, y ya solicitamos el apoyo. Y a partir del día de ayer ya llegaron cuatro municipios, hoy vienen cuatro municipios más a apoyarnos para las veladas, ¿no?, para hacerlas un poquito más amenas y sentir el cobijo y el apoyo de todos los compañeros. Y vienen otras acciones que te digo, ahorita no las menciono porque tampoco me toca a mí, ¿no? O sea, ya posteriormente vamos a tener una conferencia de prensa con los compañeros que ya les mencioné. Estamos preparando la buena. Entonces, estén atentos para que también los podamos invitar a ustedes. Vamos a escoger un localito de por aquí cerca para hacer la conferencia de prensa y anunciar, pues, las acciones que vienen, ¿no?, que vienen. Y yo creo que vamos a buscar la mejor forma. Allá también se le ha comunicado que queremos sentarnos a dialogar, ¿no?, a ver si hay algunas otras propuestas. Porque hay propuestas, ¿eh?, hay propuestas. Tampoco creas que nos cerramos con el rollo de que los terrenos son los terrenos, ¿no? También sabemos que, pues, es difícil. En la mayoría de los terrenos escasean, pero ya encontramos, por ejemplo, un propietario que quiere vender sus tres lotecitos. Eso podría ser una alternativa, ¿sí? Otra, le estamos diciendo, firmanos un compromiso, un compromiso como presidente municipal, de que lo más pronto posible nos vas a conceder un terreno, ¿sí?